Gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en el Panteón Nacional, donde se le rinde honores al padre de la patria, Simón Bolívar, en conmemoración de los 193 años de su muerte. Esta actividad la preside el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y Ministro del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, en compañía de diversas autoridades del Gobierno Nacional y el Poder Popular, entre otros invitados especiales. Hoy se conmemoran 193 años de la muerte del más grande héroe de América, nuestro libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Pontes Palacios y Blanco, militar político venezolano, figura destacada de la emancipación hispanoamericana frente al... Vamos a escuchar los que viven en este momento en el Panteón Nacional. Nadie habla. Este fragmento del poema, un canto para Bolívar, de poeta Pablo Neruda, interpretado por el niño Simón Ali, también se hará presente en este gran homenaje, gran sentido homenaje. Por otra parte, mencionamos que en diciembre del año 1830 llega Santa Marta a Colombia, en un estado de salud debilitado tras una ardua travesía por el río Magdalena. Simón Bolívar fallece el 17 de diciembre del año 1830 a los 47 años de edad. El legado de nuestro libertador se mantiene vigente en cada uno de los venezolanos y venezolanas que aman la patria. Bolívar vive en el corazón de los pueblos, en sus escritos que aún perduran hasta nuestros días y en su pensamiento bolivariano. Además, es considerado padre de la patria, quien dedicó la vida a la unión de los pueblos en América. Por otra parte, el legado del padre de la patria, Simón Bolívar, quedó inmortalizado en la fuerza de sus pensamientos e ideas, obra ideológica que no solo es reconocida en América Latina, sino que su lucha también es reconocida como un estandarte universal de la libertad y la igualdad de los seres humanos. La emancipación del yugo español fue el punto de partida de todo su ideal bolivariano y revolucionario. El pensamiento de Simón Bolívar es la fuente principal que ha dado vida a muchos proyectos en diversas naciones y cultura. Atención, Simón Bolívar, al hombro, ARC. Agrupación de parada, atención, FIR. ¡Vamos! Atención, Simón Bolívar, al hombro, ARC. Atención, Simón Bolívar, al hombro, ARC. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Hoy nosotros, hijos de Bolívar, estamos al frente de la batalla permanente de las ideas para consolidar la independencia definitiva. Hoy, 17 de diciembre, más que conmemorar una muerte, celebramos la proyección del pensamiento bolivariano a través del tiempo y una interpretación del mismo, acorde con nuestra realidad social, como lo quiso el padre de la patria y que lleva con orgullo patriótico la revolución bolivariana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Atención! Palabras de Ciudadanos Viral en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, Vice Presidente Oleal para la Seguridad Ciudadana y la Paz, y Ministro del Poder Popular para Relaciones interiores, justicia y paz. Atención. ¡Fer! Muy buenos días, pueblo de Venezuela, ciudadano vicepresidente sectorial de Economía, José Félix Rivas. Ministra del Poder Popular para la Educación, Elixi Santaella. Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Celso Bautista. Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Ciudadano coronel, don Peraza Machado, contralor encargado, distinguidas autoridades, presente. Dice ministros, integrantes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en presencia del comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, tropas alistadas, milicia bolivariana, cadetes de todos nuestros cuerpos de formación, de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, músicos militares, medios de comunicación, invitados especiales, y todos a este momento, de profundo respeto al libertador Simón Bolivar, hoy, día de tu pase a la inmortalidad, nos encontramos aquí, Padre Bolívar, para rendirte memoria, en la fe del pueblo venezolano, juntos, unidos, hoy más que nunca. Palabras que lanzaste en tu última proclama. Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde antes reinaba la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo lo perdono. Hoy venimos a ratificar tu presencia hoy, más vivo que nunca, Bolívar, Padre. Proclama vigente, plenamente vigente hoy. y hemos seguido tu camino. Hoy contamos con la unión del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la unión cívico-militar como bastión para la defensa de nuestra patria. Acompañamos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros como protector del pueblo, defensor del pueblo, hacedor de victoria y sobre todo de la unión nacional. Unión plasmada reciente 3 de diciembre en un referendo consultivo victorioso que nos hace decir hoy más que nunca en tu nombre, libertador, Padre Bolívar, que el sol de Venezuela nace en el esequivo. Cinco son los consensos alcanzados por nuestro presidente para el pueblo venezolano. Grandes batallas, cinco consensos que se convierten en cinco frentes de batalla. Cinco proyectos de avance para la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo y el desarrollo del pueblo venezolano. Rechazar las medidas coercitivas unilaterales que ellos dicen ser sanciones, pero la soberanía que ganamos del libertador nos hace fuertes. por eso rechazamos las sanciones y exigimos frente al Padre Bolívar que las retire por la dignidad del pueblo venezolano. Aquí seguimos en este frente de lucha y la paz como consenso superior que nos lleva a la felicidad del pueblo venezolano. Como lo dijera Bolívar, Padre, allá en Angostura, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que brinda la mayor suma de seguridad social, de felicidad y de estabilidad política. Aquí seguimos tu rumbo, Padre Bolívar. Con los ataques del imperio bajo la mentira el acoso internacional a nuestro noble pueblo que a sangre y fuego ganó con tu liderazgo Bolívar la independencia de la patria. Imperios engañados durante décadas por una oposición violenta que hoy vocifera soluciones que solo son posibles hoy como lo ha venido llevando nuestro presidente constructor de victoria en unión nacional. la fuerza más poderosa que hemos legado Padre Bolívar la ética y la moral que seguirán marcando nuestro camino para alcanzar la victoria plena hacia el desarrollo de la patria. Hoy Padre Bolívar le recordamos estás presente y seguirás presente en el pueblo venezolano para alcanzar la construcción definitiva de la paz la paz perpetua para todos para la convivencia solidaria a pesar de los ataques y los bloqueos seguiremos adelante para lograr también el estado de bienestar de todos los venezolanos que ha sido indudablemente golpeado por los ataques de grandes imperios contra nuestro noble y glorioso pueblo en una guerra multidimensional para tratar de fragmentar a la patria no podrán jamás porque aquí está la fuerza armada nacional bolivariana heredera de tus glorias Padre Bolívar y el glorioso pueblo venezolano y hoy más que nunca decimos ¡Viva Bolívar! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Venceremos! Palabras del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del pueblo popular para las relaciones de interiores justicia y paz almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo en sus palabras resaltaba la unión del pueblo que permitirá derrotar los ataques de los imperios que buscan fragmentar la patria de Bolívar por otra parte señaló que el pueblo venezolano se mantiene alerta ante las agresiones por parte de los imperios y la unión cívico-militar policial siempre estará alerta estos 193 años del paso a la inmortalidad del libertador Simón Bolívar se inició esta actividad con la izada de la bandera nacional asimismo el legado de nuestro libertador se mantiene vigente en cada uno de los venezolanas y venezolanos y Bolívar vive en el corazón de los pueblos por otra parte el legado de Bolívar quedó inmortalizado en la fuerza de su pensamiento e idea asimismo Simón Bolívar es la fuente principal que ha dado vida a muchos proyectos de diversas naciones incluyendo la misma Venezuela esta actividad sentida esta actividad sentida hace referencia a lo que significa el padre de la patria para los pueblos del mundo para los pueblos soberanos incluyendo la república bolivariana de Venezuela ya las autoridades entran nuevamente al panteón nacional para continuar con esta actividad como parte de los 193 años del paso a la inmortalidad del libertador Simón Bolívar el proyecto del libertador lo definió en tres documentos que se pueden calificar de fundacionales de su doctrina como la carta de Jamaica el discurso de angostura y el manifiesto de Cartagena descansen ar ahí creen chon fragmento del poema un canto para Bolívar del poeta Pablo Neruda interpretado por el niño Simón Ali Padre nuestro que estás en la tierra en el agua en el aire de toda nuestra extensa latitud silenciosa todo lleva tu nombre Padre en nuestra morada tu apellido la caña levanta la dulzura el estaño Bolívar tiene un fulgor Bolívar el pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar la patata el salitre las sombras especiales las corrientes las betas de fosfórica piedra todo lo nuestro viene de tu vida apagada tu herencia fueron ríos llanuras campanarios tu herencia es el pan nuestro de cada día Padre tu pequeño cadáver de capitán valiente ha extendido en inmenso su metálica forma de pronto salen dedos tuyos entre la nieve y al austral pescador saca la luz de pronto tu sonrisa tu voz palpitando en las redes de qué color la rosa que junto a tu alma alcemos roja será la rosa que recuerde tu paso como serán las manos que toquen tu ceniza roja serán las manos que en tu ceniza nacen y como es la semilla de tu corazón muerto es roja la semilla de tu corazón vivo capitán combatiente donde una boca grita libertad donde un oído escucha donde un soldado rojo rompe una frente parda donde un laurel de libres brota donde una nueva bandera se adorna con la sangre de nuestra insignia aurora bolívar capitán se divisa tu rostro otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo otra vez tu bandera con sangre se ha bordado los malvados atacan tu semilla de nuevo clavado en otra cruz está el hijo del hombre pero si la esperanza nos conduce tu sombra el laurel y la luz de tu ejército rojo a través de la noche de América con tu mirada mira tus ojos que vigilan más allá de los mares más allá de los pueblos oprimidos y heridos más allá de las negras ciudades incendiadas tu voz nace de nuevo tu mano otra vez nace tu ejército defiende las banderas sagradas la libertad sacude las campanas sangrientas y un sonido terrible dolores precede la aurora enrojecida por la sangre del hombre libertador un mundo de paz nació en tus brazos la paz el pan el trigo de tu sangre nacieron de nuestra joven sangre venida de tu sangre saldrán paz pan y trigo para el mundo que haremos yo conocí a bolívar una mañana larga en madrid en la boca del quinto regimiento padre le dije eres o no eres o quien eres y mirando el cuartel de la montaña dijo despierto cada cien años cuando despierta el pueblo viva bolívar con heruda interpretado por el niño Simón Ali recordemos que el 17 de diciembre del año 1830 Simón Bolívar moría en Santa Marta Colombia se incorporó a la lucha por independencia en 1810 y desde ese entonces lucharía incansablemente por la emancipación americana en 1819 venció a las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá que le dio la libertad a Colombia más tarde en 1821 lideraría las tropas independentistas en la batalla de Carabobo que decidió definitivamente la independencia de Venezuela en 1827 prestó juramento en Bogotá como presidente de la Gran Colombia pero renunciaría poco antes desde su muerte en 1830 de esta manera las autoridades del gobierno revolucionario se hacen presente acá en el Panteón Nacional para rendir honores al padre de la patria Simón Bolívar una de las palabras de la proclama del libertador Simón Bolívar como legado de sus ideas y pensamientos bolivarianos sino que además dio cátedra de liderazgo y de su capacidad de dirigir y de formar una gran patria que hoy en día se hace presente en la unión cívico militar policial y todo el respaldo del pueblo venezolano en diversas hazañas para derrotar hoy en día el imperio y los países que intentan maltratar la soberanía de los pueblos soberanos Venezuela se ha mantenido firme ante esos ataques y específicamente esa guerra no convencional esa guerra multiforma que busca también de una u otra manera dañar a los pueblos del mundo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar se mantiene vigente en cada uno de los venezolanos que aman y defienden verdaderamente su patria recordemos que Simón Bolívar fallece el 17 de diciembre del año 1830 a los 47 años de edad hoy se conmemoran 193 años de la muerte del más grande héroe de América nuestro libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Pontes Palacios y Blanco militar y político venezolano figura destacada de la emancipación hispanoamericana frente al imperio español hombre fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia tuvo una gran trayectoria feroz e inolvidable en la historia de las naciones de América esta actividad está siendo liderizada por el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para las relaciones de justicia y paz almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo en compañía de la ministra del poder popular para la educación y el ICE de Santaella el vicepresidente sectorial de economía José Félix Rivas Alvarado así como el ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas y diferentes representantes del gobierno revolucionario además acompañado por el poder popular así mismo le recordamos a esta hora a todos los usuarios y usuarias de venezolana de televisión que en este momento se realiza la ofrenda floral al padre de la patria Simón Bolívar esto como parte de los 193 años de su paso a la inmortalidad por otra parte señalamos que el legado de el libertador Simón Bolívar quedó inmortalizado en la fuerza de sus pensamientos e ideas que hoy en día en la actualidad el pueblo el pueblo patriota continúa dándole firmeza y fortaleciendo su legado en aras de defender la nación ante ataques imperialista esta lucha no solo es reconocida en América Latina sino que es una lucha reconocida en otros continentes la emancipación del yugo español fue el punto de partida de todo su ideal bolivariano y revolucionario en este momento rinden honores la fuerza armada nacional bolivariana integrante de la fuerza armada nacional bolivariana ante el sarcófago del padre de la patria Simón Bolívar recordemos que Simón Bolívar fallece a los 47 años de edad el 17 de diciembre del año 1830 el pensamiento de Simón Bolívar es la fuente principal que ha dado vida a distintos proyectos de la vida nacional e internacional en los documentos sobrenombrados Bolívar expresa su visión de una patria nueva sin oprimidos ni opresores además en estos documentos expresó sus deseos emancipadores donde se respetara y garantizara la educación gratuita y de calidad República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico hoy 17 de diciembre de 2023 en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador se lleva a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional o motivo de conmemorarse el centésimo noagésimo tercer aniversario del paso a la inmortalidad del libertador y padre de la patria Simón Bolívar acto que se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial entrega de la bandera nacional al ciudadano vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores Justicia y Paz por la ciudadana viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica desplazamiento de la bandera nacional hasta el acta principal del foro libertador izada de la bandera nacional y se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo palabras del ciudadano vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores Justicia y Paz fragmento del poema un canto para Bolívar del poeta Pablo Neruda interpretado por el niño Simón Ali se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores Justicia y Paz en este momento se realiza la firma del acta y en los documentos o prenumbrados Simón Bolívar expresa su visión de una patria nueva sin oprimidos ni opresores además Simón Bolívar expresó sus deseos emancipadores donde se respetar y se garantizar la educación gratuita y de calidad para todos y todas Ciudadano José Félix Viva vicepresidente sectorial de economía y ministro del poder popular de industrias y producción nacional La no intromisión de países extranjeros en las naciones libres es el cese de la denominación económica de las potencias imperiales y la integración energética económica y política de los países de América Latina y del Caribe pensamiento que muy bien supo materializar el comandante Hugo Chávez y actualmente el presidente de la república Nicolás Maduro al consolidar grandes bloques regionales como Unasur y Petro Caribe el gran ideal del libertador en este momento podría ser sintetizado por el poeta Pablo Neruda de la siguiente manera libertador un mundo de paz nació entre sus brazos de esta manera todos los patriotas todos los venezolanos un día como hoy 17 de diciembre un día sentido en conmemoración a lo que viene siendo los 193 años del paso a la inmortalidad del libertador Simón Bolívar el legado de nuestro libertador Simón Bolívar se mantiene vigente en cada uno de los venezolanos y venezolanas que aman defiende su patria Asimismo Asimismo aquel 17 de diciembre de 1830 moría en Santa Marta Colombia el general Simón Bolívar donde se incorporó a la lucha por la independencia en el año 1810 y desde ese entonces lucharía incansablemente lucharía incansablemente por la emancipación americana en 1819 venció a las fuerzas realistas de la batalla de Boyacá que le dio la libertad a Colombia más tarde en 1821 lideraría las tropas independentistas en la batalla de Carabobo que decidió definitivamente la independencia en Venezuela en el año 1827 prestó juramento en Bogotá como presidente de la Gran Colombia y la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica el legado de Simón Bolívar quedó inmortalizado en la fuerza de sus pensamientos ideas obra ideológica que no sólo es reconocida en América Latina sino en otros continentes señoras y señores el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el centésimo no nagésimo tercer aniversario del paso a la inmortalidad del libertador y padre de la patria Simón Bolívar por sumar esta instancia muchas gracias muy buenos días de esta manera culmina esta actividad de los 193 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria Simón Bolívar con esta información retornamos a los estudios adelante